Es de esas personas que situándose detrás de un personaje público son sin embargo tan importantes como el propio personaje al que modelan y de cuya imagen cuidan hasta sus últimas consecuencias. Se llama Alfredo Fraile y es el más famoso asesor de imagen de este país con fiebre de diseñadores y de asesores de imagen. Estuvo detrás del éxito de Julio Iglesias. Dicen que es el cerebro de las apariciones y desapariciones de Adolfo Suárez, que el grupo Kio le confió también su imagen y que los Albertos saben de sus consejos para usar gabardina. Escuchen y vean la imagen de este hombre de imagen, Alfredo Fraile, sombra de los que salen a la luz. Es muy difícil engañarles a la gente. A la gente le cambias la idea. Si lo que le cuentas es verdad, se lo creen y les convences. Pero engañarles es dificilísimo. Muy difícil. ¿Un asesor de imagen tiene que creerse también lo que está vendiendo o es un profesional que hace lo que haga falta en cada momento? No, yo en mi caso sí. O sea, yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que ahora puedo escoger hacer lo que me gusta. Entonces, si lo que me gusta me convence y creo en ello, soy capaz de convencer a los demás. Y si no, aunque me paguen mucho, prefiero no hacerlo. A ver si nos puede decir en pocas palabras, para que lo sepamos, ¿qué es un asesor de imagen? Bueno, te voy a decir lo que es un asesor de imagen, pero yo en realidad tampoco creo que yo sea exactamente solamente eso. A lo mejor yo puedo ayudar en asesorar una imagen. Yo creo que primero hay que decirles un poco sencillamente lo que es la imagen. La imagen es lo que los demás perciben de una persona o de una empresa o de una entidad o hasta de un país. Entonces, la gente percibe cosas y las va asimilando y poniéndose dentro de su cabeza y va archivando lo que recibe. Entonces, cuando tú quieres transmitir una imagen, normalmente lo que siempre quieres es dar una buena imagen. Entonces, lo que hace falta es explicarle a la gente lo bueno que hay en algo que tú quieres presentar a la opinión pública. Y procuras de alguna forma, si hay algo malo, cambiarlo, transformarlo y hacerlo bueno. Y si no lo puedes, ocultarlo. Pero lo que quieres es dar una buena imagen. O sea, yo te diría que entonces lo que hay son asesores de buena imagen. De buena imagen, porque desde una oficina de imagen y comunicación como la suya, ¿no se puede también crear una mala imagen cuando a uno en un momento determinado, a un cliente en un momento determinado, le pueda importar? A lo mejor esto es muy rebuscado, pero ¿también se puede crear una mala imagen de una persona? Creo que no. Creo que a nadie nos contratan para eso. Sin embargo, sí te pueden contratar para que a ser posible la gente tenga la imagen menos perceptible de algo. Que cuanto menos hablen de ellos, mejor. Que no se conozca mucho de alguien, ¿no? Y que cuando se conozca algo, sea lo que quieren conocer. Hombre, en esta profesión hay veces que también te conviene hablar mal del enemigo, si lo tienes. Pero procuramos huir, porque la parte negativa creo que al final puede perjudicar lo propio. Entonces no conviene. Nosotros no utilizamos ese tipo de técnica de hablar mal del contrario. Procuramos hablar bien de nuestros clientes sin necesidad de ponerte a hablar mal de los demás. Gracias. Gracias.